Buenos días, Nicaragua, sean todos bienvenidos a mi revista informativa, hoy 12 de abril del 2023. Estamos a pocos días, escasos días, del quinto aniversario de la masacre de los Ortega Murillo en Nicaragua, donde se derramó sangre en Nicaragua del pueblo, de jóvenes que protestaban cívicamente en las calles de Nicaragua. Hoy es 12 de abril del 2023. Un 18 de abril, el pueblo se alzó contra el reymen de los Ortega Murillo en Nicaragua, trancando las calles de todo Nicaragua. La tiranía se miró en peligro de ser desalojado del gobierno y entonces usaron la maquinaria del Estado contra todo lo que es oposición, masacraron militares, paramilitares y todos aquellos militantes del tirano de Daniel Ortega. Recuerden que esto no se olvida, el pueblo está en una bomba de tiempo, el pueblo va a explotar. Estamos a escaso día. Señores, pues, un saludo a todos los hijos de Nicaragua, a mujeres y hombres, aquellos hombres reporteros de prensa que reportan diario, diario, noticias importantes para Nicaragua y noticias importantes para el mundo. Esto es importante, estar dando toda la información sin conjetura y veraz, de hecho, a la realidad. Bienvenido, hermanos, a esta transmisión en vivo, directo, en mi revista informativa. El Partido Nacionalista Nicaragüense, trabajando con agenda nacional. Eso es lo más importante, trabajar con una agenda, con una agenda del pueblo, con una agenda nacional y política, que es lo más importante. Estamos trabajando como secretario general del partido de las nuevas generaciones, el Partido Nacionalista Nicaragüense, envía esta información a los nicaragüenses. Atención, pueblo nicaragüense, comunicado al pueblo. Para la comunidad internacional, Unión Europea, ONU y OEAD, por medio de la presente agenda política, por medio del presente manual de gobierno, presentamos este planteamiento político, jurídico, para nuestro país, como garante de la democracia, de la justicia y libertad para el pueblo. Bueno, de Centroamérica estamos presentando formalmente este modelo de gobierno, progreso nacional. Hermano, aquí hay que hablar claro, sin conjetura. Aquí tenemos que hablar transparente. Sabemos que en Nicaragua existen tres tipos de tendencias políticas y eso es lo que quiero aclarar para que no seamos víctimas ni engañados por políticos tradicionales que se vieron en una época vinculados con el crimen organizado, con el terrorismo, con el narcoterrorismo en Nicaragua. Existe el orteguismo sandinistas y también existe una incidencia del sandinismo, orteguismo, que fueron los del MRS que se apartaron de la fila del Frente Sandinista. Pero esto no me interesa a mí porque se apartaron o que se hicieron, que se cambiaron la cara. Pero aquí, en Nicaragua, no puede quedar en la impunidad, ni en la inmunidad, ni en el olvido. Crímenes que se cometieron en los años 80. Se cometieron crímenes salvajes por elementos del Frente Sandinista que en aquella época eran llamados guerrillas armadas apoyadas por Cuba y la Unión Soviética. Les estoy haciendo una remembranza histórica para que no nos olvidemos del pasado. En aquella época que se luchaba contra Somoza, centenares de nicaragüenses empuñaron el fusil contra la Somoza, contra la Guardia, donde murieron muchos nicaragüenses que yo no me equivoco que estaban engañados. Engañados porque no sabían por qué luchaban. No sabían porque a dónde iban con la ideología marxista-leninista en aquella época, que era una doctrina por el comunismo, con el marxismo-leninista y castrinses en aquella época. Yo me acuerdo que recién pasada la Revolución Popular Sandinista se puso esa política como una materia en las universidades, en los colegios, adotrinando a todos aquellos jóvenes para que fueran y tiraran su mentalidad al lado del comunismo, al lado del marxismo-leninismo, que para mí es una fanfarronada. Hoy, Nicaragua anhela salir de esa historia negra que nos metió el orteguismo en Nicaragua. Miramos de que Nicaragua nunca ha tenido una auténtica, real, efectiva democracias, ni del inicio, cuando fuimos gobernados por el chamorrismo y aquella historia negra del pasado, del chamorrismo, cuando estaba fruto de chamorro, cuando estaba aquellos hombres que solo velaban, solo velaban por sus intereses mezquinos de enriquecimiento ilícito a costa del pueblo de Nicaragua. Y todas estas cosas que hemos visto en la historia las quieren repetir los mismos, las ramas de los chamorros que son, ya saben quiénes son, el pueblo no los quiere. Nicaragua no está para caer en los errores del pasado, Nicaragua no es tierra fértil para apoyar comunismo, Nicaragua no es tierra fértil para apoyar corruptos y delincuentes, porque todos aquellos corruptos y cómplices y asociados de la tiranía tendrán que ser llamados ante la justicia el día de mañana que caiga ese reymen dictatorial, porque mantener a la tiranía en el gobierno de Nicaragua es el error más grande que están cometiendo el capital sucio de los pelas lacayo, de los pelas chamorro, de todos aquellos ricos que se han enriquecido ilícitamente a costa del pobre pueblo de Nicaragua. Hoy nosotros estamos presentando el nuevo modelo de gubernabilidad para Nicaragua y eso es lo que queremos que el pueblo conozca y tenga la visión de que lo que viene es la mejor, porque es la real y efectiva democracia para Nicaragua. Aquí no hay más dudas ni no hay cómo equivocarnos, porque los enemigos del pueblo son ellos, el orteguismo, los traidores, los cómplices y los corruptos y los asociados de la tiranía son los enemigos del pueblo de Nicaragua, que hoy operan en todo el ancho del territorio nacional queriendo que la tiranía entregue el poder al capital sucio y nos quieren implantar una oligarquía criminal y asesina como quien dice un gobierno nuevo orteguista y sin Ortega. Y eso es lo que Danilo Ortega proclama y pide un diálogo con el capital sucio que no vamos a permitir porque el pueblo tiene que respetarse y tomar decisiones los nicaragüenses. Nosotros como partido nacionalista nicaragüense le estamos dando participación al pueblo de Nicaragua para que elija y proponga y de ahí salgan de las extrañas del pueblo una junta de gobierno y así sea apoyada por la comunidad internacional para poder cambiar las cosas en Nicaragua. Necesitamos para comenzar principios y valores no necesitamos ser un político sucio cochino de mente de mentalidad sucia y traidora necesitamos ser honesto leal al estado y al pueblo de Nicaragua Nicaragua hoy exige su propia libertad como nación libre de tiranía o probiosas criminales estamos viviendo una crisis sociopolítica que nos han criminalizado nuestros derechos el rey Mendez Daniel Ortega hoy estamos presentando nuestro modelo de gubernalidad ante el pueblo nicaragüense ante la comunidad internacional y eso es lo que nosotros proclamamos y apoyamos los anhelos y las demandas del pueblo de Nicaragua ante los organismos internacionales garante de la democracia en América Nicaragua pertenece a la organización de estados americanos donde el pueblo nicaragüense expone su propia demanda sus anhelos de no volver al pasado no nada con los corruptos nada con los cómplices nada con asociados del orteguismo que ya se los mencioné que son enemigos del pueblo hoy estamos presentando un programa especialmente diseñado con estrategia con acciones fundamentales en el ámbito del buen gobierno a través de este programa estamos seguros de que nos vamos a conseguir la incorporación de la base del aspecto más importante que una del desarrollo económico para Nicaragua a través de las nuevas tecnologías y los nuevos avances tecnológicos para un buen desarrollo económico industrial y cultural y política en Nicaragua estamos invitando a todo el pueblo en general para que tome carta en el asunto y que actuemos de una vez por todo por ese cambio nuevo que para que que para que haya cambio tenemos que apartarnos y olvidarnos del temor del miedo porque el miedo es nuestro propio enemigo Nicaragua hoy más que nunca proclama justicia y libertad y eso lo estamos llevando ante el mundo ante los organismos internacionales vamos a darle la seguridad un plan de inversión a las empresas internacionales y nacionales para que puedan invertir con seguridad y transparencia sus recursos económicos en Nicaragua y podamos levantar la economía una economía que podrá ser sostenible con políticas sociales y culturales económicas para que Nicaragua salga adelante tendremos que que ser como dicen audaces para el bien común de la patria tenemos que velar para que Nicaragua salga adelante de ese problema que nos metió el tirano de Daniel Ortega hoy en Nicaragua estamos trabajando arduamente para que Nicaragua salgamos de ese reymen autoritario que nos agobia a todos los nicaragüenses en las acciones demandadas a la actualidad empresarial todas estas empresas que van a invertir en Nicaragua son las partes de para que tengamos empleo trabajos todos los nicaragüenses y no los quedemos ninguno sin el beneficio hoy estamos hoy estamos ante un nuevo estado que garantice que define lineamientos generales de orientaciones al accionar del estado a largo plazo a fin de lograr el bienestar a las personas y el desarrollo sostenible del país un estado nuevo con política de estado estado nuevo un estado que garantice sus lineamientos jurídicos y sus políticas sociales son el conjunto de medidas el instrumento que un gobierno tiene para asegurar las necesidades humanas en materia de educación de salud de seguridad social seguridad económica es decir un estado de bienestar social para la población nicaragüense con políticas fiscales políticas del medio ambiente destinadas a las personas de la tercera edad para las personas discapacitados que nadie se quede sin beneficio de un estado nicaragüense volvamos y vamos por un cambio total nada con el pasado nada con criminales y corruptos y cómplices que hoy son enemigos del pueblo de Nicaragua estén atentos estén atentos porque viene el tercer congreso a nivel internacional donde de allí saldrá el perfil del nuevo gobierno de Nicaragua quedan todos invitados para que participemos por A o por B y así de esa forma ver y ver la visión y la misión que tenemos por ese cambio total que anhelamos los nicaragüenses hermano ponte a trabajar por Nicaragua eso es la visión de nosotros ponernos a trabajar que vamos a hacer por Nicaragua si vamos a pedir un cambio total tenemos que presentar un planteamiento un nuevo modelo de gobernabilidad para Nicaragua todo su esquema todas sus directrices de un nuevo estado de Nicaragua de un nuevo gobierno porque eso es lo que estamos haciendo con todo su su maquinaria con todos sus directrices como dicen todo lo que es el gobierno personal que va a trabar funcionarios como dicen jueces maestrados de la corte suprema de justicia el poder judicial todos los ministros y viceministros que van a ser parte del nuevo gobierno ya tenemos que estar trabajando en asuntos del estado de Nicaragua que es lo que vamos a hacer que vamos a hacer con un nuevo estado de Nicaragua y seremos lo primero es la instauración de la real efectiva democracia y hacer la justicia y la libertad para todos los nicaragüenses estén atentos porque vamos a dar más informaciones hasta pronto